¿Qué pasa si eres? Es de allá. Terrible. Señores camarógrafos. Ricardo. El regalo puede ser el de allá, pero hoy hemos... Ricardo. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Carolita? ¿Vamos a tomar una foto así? ¿Carolita? ¿Así estás? ¿Carolita? ¿Aquí? 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 ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Cárol, ven! ¡Ja, ja, ja! ¿No? 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Nubia! ¡Nubia! Toca Nubia, Valeria y mamá. ¡Nubia, Valeria y mamá! ¡Vájola! ¡Nubia, Valeria y mamá!